Estamos en el parque y aquí hay un árbol de pimienta. Y por aquí escuché unos ruñiditos y vamos a ver qué nos encontramos. ¿Ven eso? Hola. Hola, no, sigue comiendo. Uy, ya se asustó. Es una ardilla. Oh, lo siento. Oh, mírala, mírala. Ya encontró otra ramita de pimientas. Porque vienen así como en estos racimos en estas bolitas así todas juntas. Y ahí están comiéndose esas. Hola. Vinimos a hacer ejercicio. Te encontramos aquí, ardillita. Ok, te dejamos comer. Adiós. No, no, no. No, no, no. Gracias. Gracias.